Tenemos que evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista. La prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria. Es la hora de la responsabilidad. Es la hora de la responsabilidad. Es el momento de hacer gestos de responsabilidad. Que cada uno asume su responsabilidad. Ada Colau, Jaume Coliboni y nosotros. La ciudad, los barceloneses, lo reclaman. Vuelvo a decir que estamos ante una cuestión de principios. Una cuestión de valores. Es, y lo he dicho durante esa campaña, es un momento histórico. Y entiendo que para algunos, ante la decisión, no resulte fácil. Pero no hay subterfugio o escapatoria posible. Tripartito de izquierdas. Imposible. Discurso ideológico. Absurdo. Chantaje o actitudes excluyentes. No sirven para nada.